En el mes de octubre se suele conmemorar el Día de la Música Nuestro Terruño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque precisamente en octubre, más específicamente un 4 de octubre pero de 1917, nacía en San Carlos una de las leyendas sempiternas de la música nacional, la mismísima Violeta Parra Sandoval. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y así como Violeta Parra o Víctor Jara o Los Prisioneros o hasta incluso Alberto Plaza. Han destacado por una prolífica carrera musical con múltiples canciones memorables, pues también ha habido espacio en el cancionero colectivo chilensis para artistas o grupos que solo lograron éxito y reconocimiento con un solo tema. Cristóbal tení una canción, Miguel tení una canción, Pedro Viniere tení una canción, Rodolfo Navech, tiene una canción, la canción del sí. Es por eso que en el mes de la música chilena, anecdotano no tan secreto les trae un top 10. Sí, gente, esta vez agrandamos la apuesta de One Hit Wonders que se han gestado en nuestro terruño. Y como es de esperarse, obviamente que el ranking se amó sin considerar el clip que mostré hace unos segundos de Eduardo Bombalet. Así que sin más preámbulos, ni enrodo de lenguas, ni soponcios, pues obviamente que comenzamos. En el décimo lugar se ubica una auténtica joda. ¿Qué? ¿Qué? En los años 80 el actor Ramón Farías ya se había ganado un espacio en la pantalla chica chilensis con sus apariciones en telenovelas. Y fue en el programa Éxito que conducía al Pollo Fuentes en las jornadas de mediodía de Canal 13, en donde mostraría de manera lúdica pero a la vez satisfactoria sus dotes de cantante amatel. Por su apoyo. En aquella instancia se presentaría con un tema en plan balada que se establecería... Ligeramente. En el consciente colectivo de nuestro país. Obviamente que nos referimos a Tímida. Una canción que perfectamente podría ser la técnica oculta de seducción del huaso isla. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Tímida, te noto tímida al pasar. Tímida, te noto tímida al pasar. Mágica. Mágica. Será la noche, ya verás. Vivirás la fantasía. En mis brazos sentirás amor. Recordemos que la beta musical de Ramón Farias no prosperó principalmente porque decidió dedicarse tanto a la actuación como a la vocación política y de servicio público, reflejada en su labor como alcalde de San Joaquín en un inicio y posteriormente como diputado de la República. ¿Habrá alguien que se haya reflejado en el personaje de Álvaro Díaz en aquel memorable sketch de Plan Z? Tendré que matarlo. No me queda alternativa. Te noto tímida al pasar. Mágica. Era la noche, ya verás. Fallé. Se ha salvado, Farías. Por esta vez, se ha salvado. Bueno, esa pregunta la dejaremos a la conciencia y al comentario de esta buen rollista comunidad. Quizás, quizás, quizás. En la década de los 2000 se vive un momento de destape y desinhibición en nuestro terreno. Pruebas de esta premisa son la sesión fotográfica de Spencer Tunick. Ay, me siento tan libre. Yo le recomiendo a todo el mundo que lo haga. No me voy a poner nunca más ropa, me encantó la idea. El fotógrafo Fotonolovsky consideró la experiencia como un gran éxito en su carrera. La casa de vidrio de Daniel Atobar, la atípica performance de la Baby Bump y el exponencial aumento de popularidad del Rumpi. Es en ese contexto en donde encaja El Templo del Placer, canción que apareció de la mano del grupo M314, encabezado por Mariano Pavés y el vocalista de Lucibel Claudio Valenzuela. Si bien el grupo hizo un álbum completo con varias más canciones, fue particularmente esta la que obtuvo una alta rotación en las radios de música pop como FM Hit o 40 principales y que ha llevado a que esta agrupación sea reconocida hasta el día de hoy. Lo recuerdo como si fuera ayer. Este caso es medio parecido al de Ramón Farías, pues también se trata de alguien que le está con primeras instancias a la actuación, pero se establece en su génesis una enorme diferencia. En lugar de una joda para un programa franjeado que buscaba amenizar el almuerzo, en esta ocasión se trataba de una canción para acompañar uno de los arcos de la telenovela A la Sombra del Ángel que TVN exhibió en 1989. El elegido para aquella pieza musical fue el actor Claudio Reyes, que con la canción ¿Por qué llora la tarde? alcanzaría un grado de fama que hasta incluso sería usado como autotroleo en sus primeros años de presencia en el elenco del Happening con Ja. La tarde está llorando y es por ti, porque ven la soledad de mi camino. La tarde entristeció junto conmigo, y yo preciso de esta tarde como abrigo. La tarde está llorando y es por ti, que ella sabe que un amor me ha abandonado. Sus pasos se perdieron en la nada, y esta lluvia monta mi alma desolada. Y como dato de vital importancia les contamos que, a pesar de que solemos correlacionar a Claudio Reyes con esta canción, realmente no es de su autoría. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ni siquiera es de la autoría de un compositor chileno, en verdad esta canción le correspondía a Sonia Silvestre, que en 1974 la grabó, y donde Claudio Reyes aprovechó de hacer este cover, tal y como la escuchamos en nuestras antiguas radios con casetera. Este caso podemos describirlo como una injusticia, debido a que se trata de una persona con un gran talento musical, pero que en lugar de capitalizarlo con una carrera en solitario, decidió utilizarlo en el área de la producción musical. Nos referimos a nada más ni nada menos ni nada más que a Don Eduardo Valenzuela. Creo que es muy obvio que sí. Se le había encomendado a la misión de hacer la canción que sería el tema central de la teleserie Bellas y Audaces, con la que TVN en 1988 le hizo férrea competencia a Semidios de Canal 13. Y que tal como lo comentamos en un video publicado hace más de un año, haría que la prensa de medios hable por primera vez de una guerra de las teleseries entre estas dos estaciones televisivas. A la pelota. Pero volviendo a lo nuestro, Eduardo Valenzuela llegaría a tiempo con la canción para el culebrón del canal estatal, tomándose para ello un tiempo de tan solo… una hora y 45 minutos. Anda a chequearlo a la culebrón. Es el tiempo que, según cuenta la leyenda, y en este caso hashtag elijo creer, se demoró en componer la canción Y qué sé yo qué sé, que con una muy acertada melodía, sumado al éxito de sintonía que fue Bellas y Audaces, permitieron que esta canción sea recordada y aplaudida, incluso por aquellos que ni siquiera tenían uso de razón, para ese año 1988. Y qué sé yo qué sé, qué voy a hacer mañana. Y qué sé yo qué haré si el corazón me engaña. Un trotamundo soy como cualquier canción que por el aire va. Y qué sé yo quéimmung, y qué sé yo qué voy a hacer mañana. Y qué sé yo qué haré si el corazón me engaña. Y qué sé yo qué sé, qué voy a hacer mañana. Y no podemos completar la revisión a esta canción y a su intérprete sin mencionar a la parodia que el Happening Conjala le hizo tanto a la telenovela como a su tema principal. Con el nombre de Feas y Patudas, como una parcial antípoda del título original Bellas y Audaces, se desarrolló esta representación en aquel icónico programa homonístico nacional, que coincidentemente también en esa época se producía y emitía en TVN. Es en esa instancia en donde surge el personaje de Eglantina Morrison, encarnado por Pato Torres y que, tras su éxito, seguiría apareciendo en posteriores sketches y parodias donde este actor cómico estuviera presente. El sexto lugar de este ranking tiene a un fugaz grupo musical noventero llamado Cristianes. A mediados de los 90, este conjunto ideado por el productor musical Cristian Heine lanza su único álbum llamado Ultrasol, del cual solo la canción Mírame Solo Una Vez lograría una más que decente rotación musical, especialmente por la calidad de sus melodías, complementadas con la dulce voz de su vocalista Evelyn Fuentes. He dejado rastros en el camino, solo tú me hallarás, solo tú. Te he esperado tanto bajo la lluvia, ya no sé si seguir, ya no sé. Mírame solo una vez, solo una vez, mírame solo una vez, sin despertar nunca más, con un sueño sin final, yo estaré sin tu amor. Después de este efímero éxito, el grupo se disolvió y varios de sus integrantes siguieron de una u otra manera ligados a la música. Como dato de vital importancia les contamos que a eso de 2012, Cristian Heine estuvo ligado a la producción de dos discos en simultáneo de dos cantantes nacionales, las cuales fueron Nicole y Camila Moreno. Lo más curioso de todo esto, es que ambos álbumes se titulan Panal. A la pelota. Y en esta parte del video hacemos una pequeña parada, un ligero refrigero para evitar la fatiga mental y visual y para seguir disfrutando como todos unos animales lo que queda del video. Y ya están aquí, provistos de un camión con dulces para repartir en el próximo Halloween, nuestros recomendados de pana. Pues comencemos este viaje que no hay riesgo de accidentes y posteriores embotellamientos o atochamientos. Y tampoco hay riesgo de que alguien llegue y cruce o atraviese en sentido contrario. ¿No sabes que hay de nuevo en la programación de la televisión abierta chilensis? Pues no te desesperes y encuentra la respuesta a tu interrogante con TV Guía. La más completa guía de programación disponible en Instagram y en formato de lujo. Encuéntrala como arroba tvguía guión bajo oficial y a su hermana evocadora de la nostalgia arroba tvguía guión bajo retro punto oficial. Si los recuerdos vuelven, nosotros también teníamos que hacerlo. La nostalgia revivida de César. Descubre todo su amplio y variopinto material en su canal de YouTube. Porque creemos en una nueva televisión que privilegia al talento por sobre las diferencias y discusiones y polémicas baratas. Es que estamos más vivos que nunca. Somos TV en serio punto com. Somos mucho más que televisión. Porque el mayor referente de la televisión cultural ochentera se lo merecía es que existe este rincón de la web. Tributo Hernán Holguín. Subimos periódicamente fotos y extractos de video a nuestras redes sociales. Y también tenemos nuestros podcast Hablemos de Mundo y 40 años de mundo con la grata compañía de diversos invitados. ¿Por qué nuestra larga y angosta faja de tierra también es una de los más variados misterios y relatos escalofriantes? Es que existe retromisterios. Más información de los videos ya subidos así como los próximos materiales en nuestra sucursal de Instagram. Un espacio en la web donde los recuerdos de la infancia ochentera y sobre todo noventera se llenan de color y buen rollismo. Somos la comunidad tributo de Encontrémonos en Mundo Mágico. Subimos constantemente registros audiovisuales a nuestro Instagram, arroba Mundo Mágico Studios. Y también tenemos nuestro podcast completamente mágico disponible tanto en Spotify como en NRGeek. Como sabemos que en estos difíciles tiempos cada peso cuenta, estamos acá para darte una manito. Descuentos Rata, la comunidad de ofertas más grande de Chile. Disponible en descuentosrata.com y en las principales redes sociales de la planetósfera. Un buceo a lo más profundo de los datos freak e historia pop tanto de Chile como del resto del mundo en un acogedor rincón. Curiosidades chilenas. Entérate de todo su material habido y por haber en su sucursal de Instagram. Un viaje a través de los recuerdos de la pantalla chica tanto nacional como internacional es lo que ofrece Telearchivos Retro. Entérate de sus más recientes hallazgos y todo su catálogo de imágenes del recuerdo televisivo tanto en YouTube como en las principales redes sociales. Y estos fueron nuestros recomendados de pana de esta ocasión. Y tal como lo fueron los avisos comunitarios de Canal 15 y los seguimos repitiendo sin chistar y sin cansancio. De verdad que ninguno, pero absolutamente ninguno de estos avisos es ficticio. En el quinto puesto ubicamos a Connie Luer. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Para quienes aún no la ubican, fue integrante de la segunda generación de Supernova. Ya, si te callas. Como ven los seguidores y suscriptores de este canal saben, en la transición de 90 hasta 2000 se estableció con fuerza en nuestro terruño el... Abre con minxat. Pop de laboratorio. Tierra con minxat. Este consistía en que productores musicales llamaban a casting a jóvenes personas que destacasen por su presencia y desplante. Y si tenían buena voz, mucho mejor. Lógico. Aprovechando el boom que tenían proyectos musicales femeninos como las Spice Girls, se forma el trío Supernova, que tuvo dos generaciones. La primera con Elisa Montes, Consuelo Edwards y Constanza Levin. Y la segunda que tuvo a Claudia González, Sabina O'Doné y la mencionada en este top, Connie Luer. Se le recuerda con mucha nostalgia y cariño por su canción Dulce, la cual destacó dentro de la banda sonora de la película Machuca. El éxito y reconocimiento que tuvo el filme en donde debutó la actriz y hoy cineasta Manuela Martelli ayudaron a que esta canción trascendiera más allá de su aparición en cartelera. ¡Suscríbete! 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 Particularmente en las teleseries chilenas de los noventas, había una costumbre que muchos sin querer queriendo echan de menos, la de musicalizar las intros con alguna canción. ¡Por Dios, qué recuerdo! Salvo algunas sensaciones como lo fue Marrón Glacé con el español Sergio Dalma o a todo dar que recurrió a un tema del peruano Pedro Suárez Bertis, dichas canciones solían provenir de intérpretes nacionales. Es así como en la teleserie Adrenalina que Canal 13 exhibió en la medianía de los noventa, se optó por el dúo Sol Azul, compuesto por Sol Aravena y Pablo Quesada. Esta iniciativa musical tenía todo el ímpetu para grabar su primer álbum de canciones, pero, 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 les faltaba el presupuesto para hacerlo. ¡La puta madre! Es allí donde aparece la oferta de Warner Music, para que Sol Azul pudiera grabar su disco, se les pidió que crearan una canción para la teleserie antes mencionada, dando como resultado el tema Atrévete a Amar. La primera vez que te vi, dijiste querías llegar hasta mí, después de bailar tú y yo fuimos a dar, a un juramento eterno de amor, y ahora que no estás aquí, yo preciso gritarte y poder recordarte, la noche de amor y es así. Baila, baila, baila sin pensar, baila, baila sin parar, baila y no pienses nada más. Baila, baila sin pensar, baila, baila sin parar, haz tu cabeza hasta allá. Cuando vuelvas a cambiar, igual que sabes correr juntos por la ciudad, y tú me dirás quiero llegar más allá de la grandadina la noche y el mar, fronteras de sedar, subterránea. Amor, atrévete a amar Si, como que esta canción a más de una le dan ganas de ser reina de la noche O a más de uno le dan ganas de poner las perillas y las tornamesas a los DJ Billy Por su apoyo Y como bien dice Carlos Pinto, nada haría presagiar Que esta decisión sería una espada de doble filo para este dúo musical Bueno, porque si bien tanto la canción como el culebrón lograron un éxito y trascendencia inesperados El camino para llegar al resultado que todos conocemos Estuvo plagado de dificultades Esto debido a que los ejecutivos de Canal 13 desaprobaron en más de una ocasión Los intentos de letra que el dúo proponía para el sencillo De hecho, según cuenta la leyenda, el guionista de la teleserie Pablo Illanes Debió interceder para llegar finalmente A un consenso en la letra final del tema Y tan traumático fue el paso que hicieron Con este a la larga exitazo Que prefirieron resolver el dúo para seguir caminos independientes Vaya dato perturbador Llegamos al podio de este ranking gente Y el tercer lugar se lo queda nada más ni nada menos ni nada más que Al este Creo que es muy obvio que sí El grupo que tuvo entre sus filas a Alfredo Alonso y Rodrigo Espinosa Entre otros Alcanzó una meteórica fama con su tema insigne Hay un límite Hay un límite que rompe el deseo Algo nuevo que va más allá Dejaste libre esa pasión reprimida Y el brillo de tus ojos se apagó Llegaste al límite en que mueren los sueños En el lado oscuro de tu corazón En esa noche fuego de mirante Con tu espíritu se quedó Hoy forma dentro de una nube Yace presa del deseo y decepción Hay un límite que rompe el deseo Algo nuevo que va más allá Hay un límite que cruza el placer carnal Eso es amar Eso es amar Que por cierto estuvo muy cerca de no ser el hitazo que todos conocemos La canción fue añadida al primer bilino promocional de Aleste Con otras dos canciones Luego del muñequeo que hicieron los integrantes de la banda Con el sello Polygram Que curiosamente no le tenían fe En un inicio a la canción Estoy tan sorpresa como todos ustedes La canción que nos enseñó que hay un límite que rompe el deseo Algo nuevo que va más allá Tuvo una altísima rotación en las radios ácidos al rock y a la música de tendencias Sumado a la presencia de su videoclip en programas especializados Como lo fue Más Música en Canal 13 Lo recuerdo como si fuera ayer Tenían toda la fuerza apolenta y... Para seguir con el proyecto musical y preparar un segundo álbum Y mostrar muchas más creaciones Sin embargo llegaría a las puertas de Rodrigo Espinosa El flechazo de Cupido Ay el amor En pleno festival de Viña Espinosa conoce a la cantante mexicana Yuri Y el flechazo amoroso fue casi inmediato Y a pesar de que habían planes a futuro de una gira E incluso grabar el nuevo disco Todo eso se diluyó con la automarginación de Espinosa Para ser el compañero de vida de la intérprete de la maldita primavera Aunque de todas maneras hasta el día de hoy Alfredo Alonso percibe ingresos por los derechos de autor de esta entrañable canción Y ahora que lo pienso El grupo terminó cuando uno de sus integrantes se encontró a alguien Con quien llegar es el límite que rompe el deseo Ese límite que cruza el placer carnal Y eso gente Obviamente que eso es amar Hablar de René de la Vega es hablar de la autosuficiencia y la autorealización en todo su esplendor Luego de presentarse a un concurso de dobles de Elvis Presley Y de ahí el porqué de su peinado en aquel entonces Creo que es muy obvio que sí Incursionaría con una composición propia que evidentemente era un... Guiño, guiño A los ritmos de la nueva ola Que fue la corriente musical que predominó en nuestro país en la década de los 60 Lógico Y tanto en la confección como en la difusión de su canción Chica Rica René de la Vega hizo un amplio despegue de esfuerzo propio y de autogestión Y chica te mueves sensual y sonrojada No sabes si mirar pero quieres taquillar Luces, bikinis y minis de colores Soñando con mil coches y chicos para ir a bailar Y chicos para ir a bailar Vas, vas, chica rica Viendo si algo enganchas Viendo si algo hechizas Vas, chica rica Vientas tu figura Vientas tu sonrisa Y matas 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 Bueno, partamos por el hecho de que La grabación del sencillo se hizo Sin un sello discográfico de por medio ¿Cómo dijo señor? Así como lo oyen gente Y el videoclip también es una muestra de su espíritu de autogestión A la pelota Aunque en este caso también se refleja el apoyo familiar Pues sus padres le dieron el vehículo en el que aparecía Y la Abro con mil shot Actriz del video Cierra con mil shot Era nada más ni nada menos que Su propia hermana Esto ya es demasiado Cabe mencionar que René de la Vega Estuvo aún triste no calificar en este ranking Por poquito Porque a los pocos años de lanzado el éxito Chica Rica Con remix y todo Te fuiste al chancho, weón Lanzaría una segunda canción llamada Bang, bang, bang Cuyo videoclip tenía animaciones que eran un dividente Guiño, guiño A la canción Tu veneno de Natalia Oreiro Verdad, vos me estáis guiando, me estáis guiando hace rato Pero a pesar de ser una propuesta moderna Simplemente Cabros, esto no prendió Y no alcanzó ni siquiera a acercársele en éxito E impacto mediático Como lo fue Chica Rica Vaya, no encuentro fallas en su lógica Y antes de pasar al número uno Vamos a hacer un raudo y vertiginoso repaso A algunas menciones honrosas O no sé si tan honrosas realmente Bueno, eso lo dejaremos al criterio de cada quien ¿De acuerdo? Ok, policía Tenemos por ejemplo un par de casos vinculados a la farándula de inicios de este siglo Como por ejemplo Mi mundo sin ti de Kenita Larraín Que es mi mundo sin ti Que es mi mundo sin ti Sin mis manos atadas a tu O la gallina regadora Por cortesía de Anita Alvarado O incluso el deslenguado Benny Que en su citazo nos decía a cada rato Igual de todas maneras Si tienen alguna otra propuesta Para hacer quizá un segundo ranking de One Hit Wonder Por favor déjelo en la caja de comentarios Y si tenemos muchos comentarios Y sobre todo sus pulentos likes Probablemente nos animemos A hacer una segunda parte Para el día de la música chilena de 2024 Y bueno Pasamos definitivamente al primer puesto de este ranking Y es para Vamos a estar los Así es gente El mayor exponente de One Hit Wonders de nuestro terruño Es Miguel el Negro Piñera A pesar de tener una prolífica carrera musical Concentrada especialmente en la década de los 80 El consciente colectivo solo recuerda a la Abre comilla Oveja negra Tierra comilla Del clan Piñera Echeñique Por su canción La luna llena Era la luna llena Que asomaba su carita En la bordillera Y si Eran los mil colores Que tenía tu carita En la noche aquella O era tu calor Lo que sentía Ahora que tal vez Ya no sería Quien soy Era la luna llena Que asomaba su carita En la bordillera Y si Eran los mil colores Que tenía tu carita En la noche aquella O era tu calor Lo que sentía Ahora que tal vez Ya no sería Quien soy Como varios de la buenroista comunidad saben El negro Piñera se hizo más conocido Por su faceta de Empresario de la entretención Y bohemia santiaguina Siendo su ejemplo más destacado El entre negros Cuya propiedad era compartida Con su tocayo miguelo Lógico Y como no olvidar tampoco A su faceta de farandulero Y con un particular gusto Por las modelos rubias Como lo fue en una primera instancia Su bullado romance Con Carla Ochoa Y posteriormente Su no menos expuesta A pantallas Amorosa historia Con Belén Hidalgo Si bien en más de una ocasión Ha presentado canciones Homenaje por redes sociales Como por ejemplo A Marcelo Bielsa Luego de su salida De la banca De la selección chilena O el homenaje musical A Edith Piaf Poco después de su deceso Pues muchos de nosotros Sabemos que la canción Que automáticamente Se nos viene a la mente Al pensar en el negro piñera Sin lugar a duda Es Obviamente Que la luna llena Vaya No encuentro fallas En su lógica Y bueno gente Este fue el top 10 De One Hit Wonders De la música nacional De nuestro terruño Si les gustó este video Como siempre Nos invitamos a dejar Su pulento like Y si quieren estar al día Con los próximos videos De este canal Les invitamos a hacer Su magnificente suscripción Con click a la campanita Y todo Que te dejará Con toda la suerte Para que te encuentres Con buena música chilena Cada vez que sintonices Tu radio O equipo de música Ok boomer Y no olviden que además Disfundimos adelantos Y compartimos otros menesteres En nuestras sucursales De redes sociales Especialmente en Instagram Donde publicamos material anexo Y también vamos mostrando adelantos Sobre la temática De próximos videos Como por ejemplo El siguiente Que traerá Una temática prometida Hace mucho tiempo ¿Ah sí? La superliga especial De los himnos De la teletón Bien hecho Hasta pronto Y muchas gracias De antemano Por seguir escudriñando En este Anecdotario No tan secreto Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Porque son alimentados Principalmente con maíz No hay pollo Como Superpollo